Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y una vez más le vamos a continuar haciendo el cuerpo a la armadura de Don Tony Stark, Iron Man, siempre dibujado con Inkscape, por supuesto. Espero con toda la sinceridad del mundo que esta vez el micrófono no me dé problemas. Ya hice un par de pruebas y al principio sonó feíto, pero después se corrigió. Así que, bueno, espero de verdad que esto sea, que esto no sea pues algo que voy a grabar en vano porque de antemano si sale mal grabado pues tendré que grabarlo de nuevo o solo quedarme con el video y luego pues continuar con montarle la voz después. En fin, no nos detengamos más. Terminemos el brazo. Espero yo poder terminar el brazo, a decir verdad. Y pues nada, dejemos de hablar y empecemos a lo nuestro. Vamos a dibujar la parte amarilla. Así que por supuesto dibujamos un rectángulo. Control Shift C para convertirlo en trayecto para variar. Se me olvidó. Aquí está el monitor de teclado y ratón y con la herramienta del gotero presionamos o hacemos clic en donde está el color que queremos copiar. Ahí está, que es exactamente el mismo del yelmo, al menos de la parte amarilla del yelmo, por supuesto. Bien. Regresamos acá. Vamos a rotar un poquitico. Que lleve más o menos, si se dan cuenta pues, la dirección que lleva la parte roja. Hablo de esta dirección. Es un poquito... digamos que ahí. Así que ahora no hay más que hacerlo un poco más pequeño, por supuesto. De hecho, dejémoslo ahí y vamos a enviarlo hacia atrás, pero primero vamos a hacer las correcciones respectivas. Número 1. Vamos a hacer esto un poco más curvo. Vamos a ingresar un nodo. Vamos a ingresar otro nodo. Y además vamos a ingresar dos nodos más. Muy cercanos a los anteriores. A los dos más interiores vamos a seleccionarlos y los vamos a hacer hacia arriba. para simular esta parte que tenemos acá. Y si se dan cuenta, pues este viene más o menos por acá. Ok. Y ahora, de esta figura pues no hay mucho más que hacer. Se envía hacia atrás. Y podemos... de repente sí podríamos, tal vez, añadir un par de nodos aquí. Seleccionar estos dos. No. De hecho, tendrían que ser tres nodos. Vamos a añadir otro más externo. Y sigo. Tendrían que ser cuatro. Ahí. Porque estos dos internos los vamos a bajar solo un poquitito para simular, si se dan cuenta, pues esta pequeña cavidad que tenemos ahí. Esto es al inicio de la parte de arriba. Ahora vamos a la parte de abajo. Hacemos pues que la misma cosa prácticamente. Vamos a hacer más o menos por acá. Uno. Dos. Un poco más separados. Tres. Cuatro. Los dos nodos más internos. Los movemos hacia abajo. Y... pues ahí estaría esta parte. La parte interna, pues... Estas líneas, pues serán precisamente eso. Líneas. Las curvas de Bézier. Que vamos a... Estirar un poquitito. Vamos a hacerlas llegar más o menos por acá. Vamos a hacer esto hacia afuera. Y ahí. Por supuesto, que lo que quede feo, lo corregimos. Borré ese nodo. Y ahora este... Lo llevo hasta donde quiero. Voy a borrar este nodo central porque tampoco me es de utilidad. Y voy a hacer esto un poquito más abajo. Puedo duplicar esto, por supuesto. Control-D. Y solo lo llevo hacia abajo. A hacerlo cazar prácticamente. Con esta parte de ahí. Ok. Prácticamente estamos listos con esta parte. Excepto que, si se dan cuenta, pues este... Este nodo tal vez debería estar un poquito más abajo. Y esta parte de acá será un... Tanto curva. Para simular exactamente lo que tenemos acá. Esto va hacia adentro. Ahí. Bien. Hacemos ahora algo similar a lo que hicimos con este. Podemos ingresar otro rectángulo. Un poco más largo. Un poco más grande. Control-Shift-C para convertirlo en un trayecto. El botero. Y hacemos clic sobre el color que queremos copiar. Por cierto, que el Control-Shift-C también lo pueden hacer desde el menú de trayecto. Objeto a trayecto. Si se dan cuenta, aquí está el atajo. Que es Control-Shift-C. O Control mayúsculas-C. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a rotarlo. De tal manera que quede pues como debe de quedar. Y lo hacemos hacia atrás. Pues que ha quedado bastante bien, hay que decirlo. Y vamos a ingresar un nodo más o menos por ahí. En realidad no importa exactamente dónde. Para simular esta curvatura que tiene acá. Y solo quedaría prácticamente ingresar un nodo más. Bueno, no uno, sino varios más. Este viene por acá. Este lo vamos a subir un poco. Y lo vamos a hacer un poco curvo acá. Y también en la parte interior de entre esos dos nodos. Para que simule esta curva que tenemos acá. Puedo también proceder. Y ya que tengo pues una parte amarilla. También puedo proceder a duplicar esta parte amarilla. Y simple y sencillamente colocarla acá. ¿Es igual? No, claro que no es igual. Vamos a enviarla hacia atrás para comenzar. Y vamos a empezar a hacer todas las modificaciones respectivas. No crea usted que es tan fácil la cuestión. Además, por supuesto, nos falta ingresar una pequeña parte roja acá. Pero siendo que ya tenemos duplicada la parte amarilla. Pues, ¡qué caray! Trabajemos con la parte amarilla. Vamos a ir hacia acá. Y si se dan cuenta, pues estos dos nodos en realidad no tienen razón de ser ahí. Así que simplemente los borramos. Y ahora, trabajamos acá. Si se dan cuenta, pues además esta parte roja debería de cazar. Ahí, aproximadamente. Esto es un poco más recto. Así que pues, lo hacemos más recto. Ups. Solo este nodo, por favor. Ahí estamos. Y ahora... Quizá voy a bajar estos dos nodos porque no tienen razón de estar ahí arriba. Pues, porque al fin y al cabo están detrás. Y que no hay razón para que estén ahí. Y esto lo vamos a poner exactamente ahí. Porque si se dan cuenta, aquí vamos a ingresar una elipse. Así que, sabe que de hecho, vamos a traerlo hacia el frente. Todo hacia el frente. Y ya acá en el frente vamos a estar trabajando. Voy a ingresar un nodo ahí. Y esta parte la vamos a bajar. Ah, pero esto no necesito de esquina. Si se da cuenta, pues es un... De curva. Lo voy a hacer de esquina. Me acerco. Y ahora sí, hago esto. No importa que se descubra, porque como le repito, pues vamos a ingresar acá una elipse. Por cierto, en la otra serie de tutoriales que estoy llevando a cabo, voy a ingresar un nodo acá. De esquina. Y otro... Bueno, esto lo voy a bajar en estos momentos. No importa. En la otra serie de tutoriales, le comentaba yo, estoy modelando y texturizando una cámara fotográfica. Así que, pues que si les interesa, son más que bienvenidos. Estamos haciéndolo en Blender, por supuesto. En cuanto a modelado, animación y diseño de juegos en 3D, Blender es sin la menor duda, pues la... El arma a utilizarse. Es fantástico. Y por supuesto, por supuesto, es libre. Que sea gratis es una gran ventaja, pero es libre. Eso es lo más importante. Oiga, no es lo mismo, no necesariamente tiene que ser lo mismo, pues. Software, software, libre, software gratis. En inglés se ha dado mucha esa confusión porque, pues, libre y gratis se escriben igual. Pero, es que deberíamos de ir concientizándonos que no necesariamente es lo mismo. Es una ventaja que sea lo mismo en muchas ocasiones. Entonces, uy, sí, Blender es el ejemplo perfecto de decir verdad. Voy a borrar este nodo. Lo borro con Delete, por cierto. En caso de que se lo estén preguntando con qué demonios borra este cabezón, pues con Delete. Así de sencillo. No hay mucho. No hay mucha ciencia en la cuestión. Ok, ok, ahí estamos. Ahora vamos a ingresar una herramienta, una herramienta, una, un rectángulo más. Caray, me hice bolas pensando cómo se llama esto. Es la edad. Control Shift Z para convertirlo en trayecto. Y lo enviamos hacia atrás. Y vamos a hacer que este nodito de acá, le den un poco hacia. O sea, digamos sobre el eje X. Si lo quiere ver así como que muy geométricamente, muy a lo cartesiano. Por supuesto, vamos a ingresar otro pequeño rectángulo. Que vamos, Control Shift Z. Vamos a hacer de color negro y lo vamos a enviar todo hacia atrás. Decía yo, perdón, todo hacia atrás. Y lo vamos a hacer. Hay algo acá. Esto es, creo yo. Que no se mira bien. Esto debería estar más o menos ahí. Porque teníamos los dos tiradores cruzados. Y eso, no es que sea malo, vamos, pero es feo. Sí, lo confieso. Yo soy bastante. A veces soy un poco. Que en mi país a la gente sí se le llama clavada. No voy a decir que perfeccionista. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Tampoco. No creo. Espero que no. Control Shift Z para convertirlo en trayecto. O, como les mencionaba, trayecto, objeto a trayecto. De nuevo, gotero. Copio el color. Lo llevo a donde lo necesito. Y si se da cuenta, pues este está un poco salido. Salido, no, perdón. Un poco hacia. Digamos que la parte de arriba hacia la izquierda. Y vamos a hacer que case exactamente con estos nodos de acá abajo. La parte, si se dan cuenta, este nodo está feíto ahí. Así que lo vamos a hacer un poco. Creo que ahí. Todavía, todavía. Vamos, vamos. Ah, mejor. Ok. Que sea el amarillo entonces. No hay problema. No hay problema. Es como que lo más que va a llegar, ¿no? Tampoco. No nos hagamos locos. Tanto. Bueno, vea. Yo ya no tengo remedio en eso de no nos hagamos locos. Yo estoy completamente loco desde hace años. Y oiga, que bien se la pasa uno. Control D. Vamos a duplicar y vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Solo les recuerdo algo. Cuando modificamos el tamaño del objeto, también se modifica el grosor del contorno. Entonces, si usted necesita que el contorno se mantenga igual, pues Control Shift F. Recuerde eso. Se va dando, dice estilo de trazo. Y se dan cuenta, ya no es 1.000. Es 0.933. Entonces, si usted lo quiere del mismo grosor, simplemente se lo da. ¿Sí? No se preocupe por ello. Ok. Ok. Y pues que vamos a volver a hacer un duplicado de este. Y vamos a hacerlo un poco más. Control Shift para que quede más o menos centrado. Control Shift F para el borde y relleno. Y le vamos a dar más o menos el mismo grosor. Porque es el mismo grosor que tiene acá. Y lo vamos a hacer un poco hacia la izquierda. Tal y como está en el dibujo. Tal vez me pasé con el tamaño. Lo hice muy pequeño. Control Shift F. Y si se da cuenta, pues va aumentando. Va aumentando. Así que recuerde de irle cambiando el tamaño respectivo. Para evitar, pues, sorpresas desagradables. Más adelante. Muy bien. Eso es más o menos lo que tiene que ver con este brazo. Esto sí. La parte esta de la parte amarilla, pues. Podemos deshacernos de estos cuatro nodos. Simplemente seleccionándolos y borrándolos con Delete. ¿Por qué? Porque eso no está acá. Así de fácil. Vamos a ver. Vamos a duplicar esta parte de acá arriba. Ojo. Perdón. Hay un automóvil allá afuera que está haciendo todo el ruido del mundo. Estoy plenamente consciente de que esto debería ser más pequeño. Pero ahorita lo estamos dejando así. ¿Por qué? Pues para tener la panorámica completa. Luego le cambiamos el tamaño. No se preocupe. Un brazo de ese tamaño tendría que ser más del hombre plástico que de Iron Man. Yo lo sé. Yo lo sé. Usted tranquilo. No se preocupe. Estoy plenamente consciente de la cuestión. Usted de momento no sude en vano. Créanme. Estoy plenamente consciente. Luego pues le damos la respectiva forma. Posiblemente en este momento solo vamos a terminar esta parte del brazo. La mano siendo que además lleva muchos más trazos pues la vamos a hacer en el siguiente que sería dentro de dos semanas. Porque en caso de que no lo sepa o de que no lo recuerde, perdón, estoy llevando dos series de tutoriales al mismo tiempo. Uno es en Blender que es lo que le comentaba yo al principio de la cámara fotográfica. Y el otro pues es este que tenemos acá. De la armadura del señor Stark. Muy bien. De la esquina y lo traemos un poco hacia arriba. Vamos a darle el tamaño que le corresponde al brazo. Así que no, no se preocupe. Ups. También esta parte. Epa. Epa. Ahí está. Decía. Bien esta parte amarilla. Que necesitamos que se haga pequeña. Caramba. Ahora uno seleccionó esta roja. Ahí estamos. Hay que tener cuidado. De hecho. Le sugiero. Que lo haga. Como que parte por parte. Porque de lo contrario. Se puede dar el caso que. Esto que ve usted acá. Si. Si se da cuenta pues. Hay un pequeñísimo. Pequeñísimo. Imperceptible detalle. Y es el hecho de que el brazo. Parece que lo tuviera un poco atrofiado. Si. Y es precisamente pues porque no. No. No le hemos dado. Un poco más. Dreso más o menos por ahí. Déjeme traerlo. A donde debo acá. Y. Vamos a rotarlo. Solo un poquitico. Para que quede como debería. A ver que ahora. Me lo traigo a donde debo. Y eso está más o menos ahí. Esta parte. Si se dan cuenta. Tanto. La roja de abajo. Como la amarilla. Deberían de estar. Un poquitito. Hacia acá. Si. Porque el brazo está un poco. Doblado digamos. Así que me acerco. Y a la. Esta elipse. Pues la hago un poquitito. Más alargada. De hecho. Es un poco hacia acá. Y. Un poco más grande acá. Muy bien. Faltan varias cosas más. No crea que hemos terminado aún. Faltan cosas. Perdón. De. Muy deforma de hecho. Para comenzar. Vamos a darle. Trazo. Uno. Un momento. Ya sé. Entonces. Uno por uno. Me temo. Así que. Este que tiene punto siete. Debería ser uno. Estos dos. También. Deberían ser. Uno. 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 Y así. Sucesivamente. Como quien dice. Por los siglos. De los siglos. Hasta que. Completemos esta. Cantidad de. En. De modificaciones. Porque al final de cuentas. Eso es lo que hemos hecho. ¿No? Darle una pequeña modificación. A la armadura. Muy bien. Vamos a hacer. Ups. Me deshago de este muchacho. Y ahora. Quizá. Esta parte de acá. Junto con. La esfera. Tendría que estar un poco más. Más en rotación. Más o menos por ahí. Y pues. Todo lo demás. Habría que. Amoldarlo. A esa pequeña rotación. Que acabamos de hacer. Por supuesto que. Hay. Hay cosas que se han deformado. Y por consiguiente. Pues tenemos que darles. De nuevo. La forma respectiva. Pues que. Así es. Esta cosa. No siempre. Resulta. Como quien dice. A la primera. Por aquí. Aquí está. El rectángulo negro. Que es lo que andaba buscando. Ahí. Me acerco. Porque. Lo que me interesa. Es que cubra. Esta parte. Que no se vea aquí. Y que. Pues. Esta parte de acá. Y esta de acá. Queden bien cubiertas. ¿Sí? Okidoki. Esta parte. Este. Rectángulo. Tendría que estar acá. Voy a rotar un poco nada más. Ahí. Y. Pues que vamos a. Vamos a mover esto un poco nada más. Más o menos por ahí. Y. Podríamos decir que lo podemos dejar exactamente donde está. De hecho esto lo tengo que subir un poco más. Si se da cuenta. Así que. Vamos a hacer esto un poquitito más grande. Ahí. Para que vaya tomando pues la forma respectiva. Vamos a hacer esto un poco salido. Porque esta. Esa parte del guante digamos es. Es un poco más grande. Digamos ahí. Y lo último que vamos a hacer. Al menos hoy. Es esta parte del guante. Es esta parte del guante. Que vemos aquí. Tiene una leve curva ahí. Leve. A eso le llama usted leve. Que su diccionario no es igual que el mío. Si lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No se preocupe. Ya lo corregimos. Ya lo corregimos. No sude, no sude por favor. Ahí. Y. Vamos a. Epa. ¿Qué pasa aquí? Ok. Digamos que quedamos ahí. Eh. Vamos a darle un poco más de detalle a la cuestión. Solo un poquitito más. Ese es mi teléfono. En el caso de que se lo esté preguntando. Es el teléfono fijo de mi casa. Mis sinceras disculpas por el ruidito. Así que. Gracias al teléfono vamos a tener que dejar esto acá. Yo soy Alberto Chávez. Nos escuchamos. Y vemos la próxima semana. Eso espero. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.